la utilización política de determinadas, puede ser, composiciones musicales o tal. Y nada más, muchas gracias por venir y les invito a dar un aplauso de bienvenida a los participantes. Bueno, pues buenas tardes. ¿Se me oye bien? Creo que sí. O al menos yo me percibo bien. En primer lugar, quería dar las gracias a Biblioteca Nacional. Es como una especie de casa siempre querida. Siempre que he venido aquí, la verdad que he sido tremendamente bien tratada por todo el personal de la sección de música, de la sala Cervantes, de la General, de Goya. Yo creo que tenemos una joya en esta biblioteca que no sabemos reconocer y valorar lo suficiente los españoles y me van a permitir que ya que voy a hablar de música y política, pues haga un poco esta referencia. Por lo tanto, es realmente una satisfacción muy grande y un agradecimiento a su vez el estar aquí, a todo el personal de la biblioteca, a la invitación recibida y, bueno, pues a Antonio Gallego, que yo tuve la inmensa suerte de ser alumna suya cuando era jovencita. Ahora ya me voy haciendo mayor con el paso de los años. Bueno, dicho esto, voy a abordar uno de los temas que a mí más me preocupan en los últimos tiempos, que son música y política. Voy haciendo un recorrido a lo largo de la historia de este asunto hasta que llegaré un día al siglo XXI para hablar también de música y política, porque me parece que va haciendo ya falta, ¿no?, quizás. Bien, dicho esto, me voy a centrar en la guerra de la independencia y en algunas cosas. Intentaré ser breve porque sé que el tiempo es compartido y para no aburrirles a ustedes en exceso. Bien, como sabrán, a partir del año 1808, pues tuvimos la fortuna de vivir una experiencia que fue ser ocupado por las tropas napoleónicas en el inicio de la guerra de la independencia y esto supuso una serie de transformaciones en la vida de España muy profundas, en los aspectos políticos, económicos, culturales y habría que decir que también en los sociales, ¿no?, que afectaron, lógicamente, a la actividad musical que se desarrollaba en las iglesias, en los teatros, en los salones particulares y hasta en la calle. Esto fue una realidad como sucede en cualquier momento que se declara una guerra. Bien, normalmente, cuando hay guerra, los teatros se suelen cerrar o, al menos, se suelen cerrar en determinados momentos, como así sucedió aquí, del 2 al 6 de mayo, y esto va a producirse de forma intermitente a lo largo, digamos, de toda la contienda. Cuando José I, Bonaparte, es proclamado rey de España en Bayona, el 20 de julio de 1808 es el momento en que entra en Madrid, decide como una forma de conciliación con el pueblo español que los teatros se abran porque siempre que el pueblo está entretenido, lógicamente, es más condescendiente con la situación política de un invasor. Es el momento en el que decide, el 25 de julio, que el ayuntamiento abriera las puertas de los teatros, invitar al pueblo madrileño a entrar gratuitamente a la actividad que se iba a programar y, además, gratificar a las compañías de teatro con 10.000 reales con el fin de proclamar en realidad este nuevo periodo monárquico. Es decir, que hay, en definitiva, una idea subliminal que es la de establecer un símbolo del nuevo poder que esta monarquía, la de Bonaparte, la francesa, iba a establecerse. Para ello, durante esos dos días, sí que manda una especie de proclama en la que deja muy claro que su majestad espera que, así como desea la diversión del pueblo, la disfrute éste con aquella moderación y buen orden que ha acreditado hasta aquí. Esto no era cierto, pero el rey, por si acaso, lo manda. Bien, la cartelera del teatro del Príncipe y de la Cruz, que son los dos teatros urbanos fundamentales, va a hacer una programación convencional de obras que se habían venido representando anteriormente. Es decir, que alguien que pasase en aquel momento por aquí podría pensar perfectamente que existía la normalidad y que, en realidad, no estábamos en un estado de guerra. Nada que evidenciase la situación en la que nos encontrábamos. Cuatro días más tarde les alojaban los franceses la capital. El 13 de agosto, con la entrada del General Castaños, se reabrían nuevamente los teatros y el pueblo festejaba la programación de Fernando VII. En el Diario de Madrid, del mismo día, se anuncian unas funciones ya patrióticas. Y se anuncian así como patrióticas, en las que muchas de ellas van encaminadas a recaudar fondos para el ejército. Me interesa especialmente porque, a diferencia del momento anterior, lo que se va a representar en este momento en los teatros va a ser un tipo de obra nueva que tiene claramente un corte patriótico y, por lo tanto, un componente ideológico. Era el principio de un nuevo género. En septiembre se pudo ver en Teatro La Cruz el engaño francés o los impulsos del valor de España, de José Barbieri, con una tonadilla, Sainete, Tócame Roque y unas seguidillas manchegas. Luego haré referencia a esto. Mientras que en el Teatro del Príncipe, la comedia de Zabala y Zamora, Los patriotas de Aragón, con una tonadilla a tres y zapateado. Era un mensaje clarísimo en el que el texto buscaba exaltar el valor patriótico en consonancia con la realidad cotidiana que se estaba viviendo. Mientras que el rey francés busca la normalidad, la parte, digamos, borbónica en el momento que vuelve a estar presente como monarca, busca una exaltación patriótica en este tipo de programaciones. Junto a la cartelera va a empezar a surgir un tipo de género francamente interesante, que es en el que yo me voy a centrar, que es el de la canción patriótica. Canción e himno patriótico va a ser un tipo de música que se va a insertar dentro de la tarde de teatro en los momentos de descanso entre un acto y otro acto, al igual que en el siglo XVIII se había hecho con tonadillas, ainetes, entre meses. Esto va a ser sustituido en muchos momentos o al final de la tarde de teatro con este tipo de canciones, breves en formato, de sencilla estructura que inmediatamente consiguen tener un gran arraigo popular. Muchas de estas canciones que han nacido en el teatro acaban en el campo de batalla, se acaban cantando en la calle, en las tabernas, en los salones particulares e inclusive en las iglesias. Buscan exaltar el patriotismo y los ánimos y crean un nuevo espacio sonoro que aúna a toda la población, un fenómeno que no se había producido hasta entonces. Sin dudarlo, estas canciones van a marcar un hito y se convirtieron en referentes. Fueron escritas por algunos de los poetas más significativos del momento, como Marcos Quintana y, sobre todo, Juana Riaza, y a estas canciones les pusieron música compositores trascendentes, que para muchos de nosotros o para algunos de ustedes quizás no les suenen tanto, como fue el caso de Rodríguez Ledesma, Fernando Sor, Tadeo Murguía, Benito Pérez y Un Largo, etc. Cuando un tiempo después Mesonero Romano se escriba las memorias de un setentón, de un setentón, perdón, hará referencia a este momento. Los predilectos hijos de las musas hicieron estremecerse a un tiempo todos los corazones, hiriendo las fibras del patriotismo y del honor. La música, esta expresión sublime de los afectos del alma, vino a secundar aquella explosión del público sentimiento. Este tipo de partitura o de, digamos, de alguna forma, de orla, que vamos a encontrar bastantes, es una colección de canciones patrióticas y de cánones, con acompañamiento de guitarra o de pianoforte, va a ser, digamos, un elemento muy frecuente en la época, en la medida en la que va a servir como elemento y hilo de conductor para seguir manteniendo este interés en torno a las canciones y para darlas, lógicamente, a conocer. Arriaza, en 1810, ejerciendo en aquel momento tareas diplomáticas en Londres, va a publicar una obra absolutamente fundamental, que son las poesías patrióticas, que es una recopilación de los textos que han venido escribiendo y al que han puesto música buena parte de los compositores a los que he hecho referencia antes. En el prólogo justifica que el libro lo escribe por ánimo de servicio a su país, que era, en definitiva, la razón fundamental, habiendo podido comprobar cómo sus textos poéticos habían servido para alentar el valor de nuestros primeros defensores y estimular el de muchos que luego le sucedieron. El libro circuló ampliamente por España e insertaba al final, ahora vamos a verlo, perdón, insertaba al final, este es el libro de Arriaza, una serie de partituras fundamentales, esto es un ejemplar de aquí de la Biblioteca Nacional, una serie de partituras fundamentales que recogían canciones que se habían hecho extraordinariamente célebres en el momento de la contienda, y todavía, porque estamos en 1810, y que nosotros vamos a estarnos moviéndose realmente con ellas. Entre estas canciones estaría la profecía del Pirineo o los defensores de la patria, que inspirará a Goya el cuadro del Coloso, al que le va a poner música a los defensores de la patria, le va a poner música a Sor, y la famosa Los recuerdos del 2 de mayo, al que pondrá música Benito Pérez, según la introducción que hace Arriaza, con enérgico y sereno gusto, en la que el poeta lo que había querido era crear una canción elegíaca, sino con sublimidad elocuente, a lo menos con sentida expresión de quien fue testigo de aquel acto cruelísimo que vino a ser como el cráter del volcán en que se inflamó después toda España. Este tipo de canciones sencillas presentan una alternancia de estrofas y estribillos cantados por el coro, y en el que hay un texto que siempre tiene este carácter de ensalzamiento, que yo se lo voy a leer ahora y que a continuación vamos a tener ocasión de poder escucharlo. Este es el día que con voz tirana ya sos esclavos, la ambición gritó, y el noble pueblo que lo oyó indignados, muertos sí, dijo, pero esclavos no. Me van a disculpar porque esto de tener tanta tecnología a la vez tiene sus inconvenientes. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Puede yo bien? Quieno de sangre Vieno de olor, lleno de un rojo Viena, viena, viena Pero si brindan la piel olor, pero si brindan la piel olor. La piel olor. La piel olor, pero si brindan la piel olor, pero si brindan la piel olor. La piel olor, pero si brindan la piel olor. Por haber sido cantado a la entrada de los ejércitos victoriosos con música de Sor. La trascendencia de esta poesía y de este tipo de músicas y la capacidad para insuflar el ánimo del pueblo en defensa de la libertad no se limitó lógicamente a Madrid, aunque aquí hubo un foco de actividad creativa realmente muy grande como capital del reino, sino que inmediatamente circularon por el resto del país, como es lógico, sirviendo en muchas ocasiones para, sobre la base del mismo texto, crear lógicamente nuevas músicas. Las canciones patrióticas y las canciones patrióticas y las canciones patrióticas tuvieron realmente el gran arraigo popular porque van a unar una serie de características comunes que son fundamentales y que hacen que tengan con mucha facilidad esa cercanía con el pueblo. Desde el punto de vista textual, narran los episodios históricos más importantes en tiempo real. Se convierten, por lo tanto, en un elemento, en un conducto de difusión de lo que está pasando en la realidad cotidiana. Es la forma más rápida de conocer lo que está sucediendo en los logros o desatinos de las gestas bélicas. Muchas de ellas se centraron, sin embargo, en determinados personajes con la intención de presentarlos de forma ridiculizante y sarcástica, tanto fueran del bando francés, por decirlo de alguna manera, como de la parte borbónica de la monarquía. Un ejemplo, para que se hagan ustedes duda, pues será la dedicada en honor de Napoleón y su hermano José Bonaparte, con títulos tan explícitos como el fin de Napoladrón, por sus mismos secuaces en 1814. Por lo tanto, eran tanto canciones pro-francesas como pro-bonapartistas. La intencionalidad siempre es la misma. Son canciones propagandísticas al servicio de un programa ideológico y sirven, de alguna forma, como difusión de lo que está sucediendo y prima la carga semántica frente a la calidad poética. Desde el punto de vista musical, por lo que han podido escuchar, son melodías muy sencillas, fáciles de memorizar, con una estructura tripartita, habitualmente silábicas, que quiere decir que a cada sílaba del texto le corresponde solamente un sonido, con el fin de facilitar la memorización absoluta del texto. Y utilizan de forma alternada estrofa y estribillo, de tal manera que a lo mejor tú no te sabes la estrofa, pero sí te vas a saber el estribillo, y eso te va a permitir, de alguna forma, poder intervenir en el proceso cuando se canta colectivamente. Tienen una profunda vinculación con la lírica popular y una clara vocación populista. ¿Cómo surgen estas melodías o qué particularidades tienen? Bueno, muchas veces son melodías que los compositores crean de nuevas y le meten un texto de estos poetas a los que hemos hecho referencia. En otras ocasiones son melodías nuevas que se crean durante la Guerra de Independencia y que van a servir para que se les vaya poniendo distintos textos. Por ejemplo, el himno que con motivo de la Vuelta a España de Fernando VII compuso improvisamente en la tarde del 29 de marzo el licenciado Eugenio Rufino Hernández y dice abajo, cántese con la música compuesta para el himno de la victoria que había hecho Sor. Es decir, la propia letra ya te indica qué música te corresponde que le pongas. Melodías que ya eran muy conocidas porque formaban parte de un imaginario colectivo, fundamentalmente procedentes del folclore, ese caso de danzas como jotas, fandangos, seguidillas, zorongos, tiranas, cachuchas... Es decir, ese tipo de música que ya no sabemos a las que les vamos a poner este tipo de texto patriótico. En otras ocasiones se reaprovechan melodías que ya existen y se les pone una letra cambiada a modo de contrafacta. Casos curiosísimos como el de la Marsellesa. Es decir, aquí es el humor español tan peculiar que coge el himno patriótico fundamental de los franceses, la Marsellesa, y le va a meter un texto español, evidentemente, de crítica profunda, como es a las armas que os de patriotas a lidiar, a morir, a vencer. Guerra eterna al infante tirano, odio eterno al impío francés. Otras veces las músicas proceden del ámbito culto, están insertadas en una ópera o quizás en un oratorio. Son músicas o áreas que se han hecho tremendamente famosas y que se cogen y se les coloca un texto de estos compositores o de estos poetas, fundamentalmente, como es, por ejemplo, el oratorio Sacro de Saúl. El área Yo no quiero la vida perder va a ser sustituido por un texto que es A las armas corredes españoles. La transmisión oral va a ser el elemento fundamental de conocimiento colectivo de este tipo de músicas que ayudan, digamos, a soportar, a llevar el momento en el que se está viviendo crítico de estado de guerra y a saltar un sentimiento colectivo de nación. Bien, dentro de todo este tipo de repertorio de canciones que realmente fueron muchísimas, estas canciones a veces simplemente se vendían como hojas sueltas, pero en otros momentos se acaban recopilando en libros que acaban siendo publicados y es este caso la Constitución de España puesta en canciones escritas por un apéndiz de poeta que se va a publicar en el año 1808. Como el propio autor dice, nace sin muchas pretensiones y lo que viene a explicar en ella el escritor es que, en definitiva, lo que va a intentar es poner en música la Constitución española con canciones populares, porque esta es la mejor manera de que todo el mundo pueda disfrutar este momento tan digno de la historia. Estoy seguro de que por este medio pasará de boca en boca la Constitución de generación en generación y ni las irrupciones de los bárbaros serán suficientes para aniquilar la memoria de esta obra maestra. En realidad es una parodia completa de la nueva Constitución de Bayona del 8 de julio de 1808, que con este humor tan sarcástico pues acaba él haciendo esta recopilación que tiene esta finalidad, por un lado, formativa e informativa y que va dirigida en buena medida a un sector de la sociedad humilde, analfabeto, pensemos que todavía el analfabetismo era tremendamente fuerte en la España de principios del siglo XIX y que era la oportunidad de aprender un texto que, en cierto modo, se le leía a través de unas músicas que le eran profundamente conocidas. Bueno, este sería un poco todo el índice de las obras que se presentan en esta Constitución, ocho números, y en el que, evidentemente, para los músicos que están en la sala van a reconocer inmediatamente que muchos de los textos que hay aquí o muchas de las canciones que hay aquí están haciendo, sin lugar a dudas, referencia a buena parte de músicas que en ese momento son muy conocidas por todo el mundo. El libro, las canciones, se reimprime dos veces y tiene un gran éxito. Todas, todas las piezas se corresponden, insisto, con canciones populares o con números de obras de teatro lírico que son previamente conocidas. Es este modelo que hemos dicho antes de aplicación de textos nuevos a melodías que todo el mundo, de alguna forma, controla. Si ven lo que decía anteriormente, dice, para que se pueda cantar al piano, al órgano, al violín, al bajo, a la guitarra, a la flauta... Bueno, no les voy a leer todo lo que dice ahí porque, en definitiva, el mensaje que están mandando es que esto, con cualquier cosa, se puede cantar porque lo que importa es que lo cantes. Utiliza cualquier recurso porque no va a haber ningún problema. Voy a centrarme en la primera de las canciones que hay para que vean ustedes la correspondencia que es el famoso polo de contrabandista de una ópera, entonces, que había tenido mucho éxito, el poeta calculista, de Manuel García, un compositor y un cantante de ópera con unas habilidades vocales y unos recursos realmente excepcionales, que fue, en la época, una persona de referencia, sin lugar a dudas, y que esta ópera la había estrenado porque es compositor en el Teatro de los Caños del Peral, en abril de 1805, con gran éxito de público. Una ópera que se volverá a programar en el año 1806-1807. De toda la ópera, este número, el polo de contrabandista, fue, sin dudarlo, el número que llegó a tener mayor fama. Se sigue hoy en día cantando y se sigue hoy en día grabando. Se convierte en una pieza independizada de la ópera y esta es la razón, probablemente, por la que está en el poeta calculista con un texto alternativo que respeta algunos de los aspectos del contenido porque lo que le interesa es hacer referencia a aquellos puntos esenciales de lo que había sido el éxito de la canción anterior. La vamos a escuchar. La vamos a escuchar. La vamos a escuchar. La vamos a escuchar. Bueno, seguro que les interesaba escucharlo más que a mí, pero tenemos que continuar. Estoy convencida de que, si ustedes han ido leyendo el texto, eran capaces perfectamente de insertar este texto en la música que estaba sonando el contrabandista. Esta era la idea fundamental. Años más tarde, la escritora Jorsant, la compañera de Chopin, que seguro que ustedes conocen, llegó a escribir una histoire lyrique inspirada precisamente en este polo. Entendió la canción del contrabandista como un símbolo de libertad personal propio del artista, muy en consonancia con el romanticismo, dejando constancia del testimonio del propio compositor. García mantuvo siempre una predilección especial por la canción del contrabandista. Cuando estaba inspirado, sostenía que el movimiento, el carácter y el significado de esta perla musical resumía la vida de un artista, para quien, en sus palabras, la vida de contrabandista era la ideal. El hay jaleo, jaleo, ese intraducible hay, le parecía a García más enérgico, más profundo y mejor para quitar las penas que cualquier máxima filosófica. Siempre decía que como único pitafio en su tumba quería, yo soy el contrabandista. Este carácter doble, el de la libertad, entendida como la no sumisión al invasor y el del consuelo, ante la aflicción de los tristes acontecimientos que se estaban viviendo en España, fueron, sin dudarlo, parte de las razones que llevaron a su incorporación en la Constitución, sin olvidar que Manuel García había sido un afamado tenor en los teatros de Cádiz, en los que partió de allí para Madrid en el año 1798 y que cosechó muchísimos éxitos en Madrid, en los teatros y, por lo tanto, era profundamente conocido. Bien, junto a este texto de Canciones Patrióticas, hay otro libro que me interesa destacar, les he puesto otro porque vean ustedes, bueno, pues que hay muchísimas recopilaciones de ellas y voy a dar ya un apunte para terminar porque no quiero extenderme más en el tiempo, que hay una obra que va a ser fundamental dentro de la Guerra de la Independencia, que va a ser el programa ideológico que Tadeo de Murguía deja constancia en su libro La música considerada como uno de los medios más eficaces para exaltar el patriotismo y el valor, publicada en 1809. Tadeo Murguía es el organista de la Catedral de Málaga y lo que hace a través de este libro es incitar a los españoles a sumarse a la causa patriótica, por tanto, antifrancesa, a través de la creación de música militar. Un aspecto que tampoco se ha trabajado en exceso en esta época porque ese era el campo para enardecer los sentimientos patrióticos. Cualquiera que sepa el influjo que tiene la música en las acciones humanas, fácilmente conocerá que ha sido uno de los primeros móviles de las empresas grandes y de las extraordinarias acciones de los mortales en todas las edades y bajo cualquiera clase de gobiernos. Pero además consideraba que el músico debía ser un ciudadano comprometido con la sociedad y las circunstancias históricas que le había tocado bien en aquel momento. No podía quedarse al margen de lo que estaba sucediendo. Estaba, por lo tanto, obligado, consecuentemente, a poner su arte al servicio de la nación. Su compromiso era un factor decisivo para poder ganar la guerra. Tadeo de Murguía lo piensa así. La música se convierte de esta manera en su pensamiento en un arma de incalculable valor propagandístico y en un instrumento de orden moral. ¿Cuál será, pues, la causa de la falta de composiciones? Cualesquiera que sea, lo que se puede asegurar es que las demás naciones nos han sobrepujado. Compositores españoles, la posteridad salverá de vosotros en el tono más humillante y vergonzoso. La justicia y la verdad os degradarán a un extremo a que no llegaron los pueblos más estúpidos. ¿Qué es lo que esperáis, españoles músicos? Sacudid ese letargo, salid ese fango de inacción en que hallacéis. No queráis sepultaros en un oído ignominioso sin que os quepa alguna parte de la santa y feliz revolución con que nuestro pueblo, generoso y esforzado, trata de poner los primeros fundamentos de su grandeza y de su futura libertad. Bueno, quizás, leído desde la distancia, ya podamos pensar que esto era casi como una especie de panfleto enardecido, pero realmente entraba muy en sintonía con lo que en aquel momento se pensaba, es decir, la necesidad del compromiso del músico para servir en muchas ocasiones en el frente de batalla y para poner al servicio de una causa común sus capacidades artísticas en el campo de la creación y en el campo de la interpretación. Muchos músicos acabaron exiliados, yo no voy a entrar en este momento porque ya no tenemos materialmente espacio. Al final de la obra, el propio Tadeo Murguía incorporaba la partitura del himno a la victoria o el vení vencedores de Reaza, que ahora escucharemos para cerrar en una versión suya a tres voces, el canto del coro y las estrofas a solo con acompañamiento de fortepiano de estructura tripartita. Con ello cumplía la doble finalidad que había dicho, la de su parte personal, aportación a la causa en consonancia con todo lo que era su ideario y la de difundir un canto que no era muy conocido en todos los lugares de España, para mayor conveniencia del público y atendiendo a que ni en todos los pueblos ni todas las personas tendrán a mano el himno a la victoria que en el mes de agosto anterior dio a luz nuestro insigne poeta a Reaza. Música y política van a desarrollarse a lo largo de toda la guerra de independencia como un elemento fundamental, un eje continuo, una historia, un hilo conductor que va a permitir en muchos momentos lo que estaba diciendo George Sanz sobre el contraabadista, alentar la aflicción, consolar la aflicción en los momentos más difíciles y, por otro lado, enaltercer el ánimo en la construcción de una nación que había sido invadida. La música de las canciones ejerció un papel fundamental como instrumento de una propaganda ideológica. No es de extrañar, por tanto, la insistencia de Murguía y la oportunidad de la publicación de sus textos. Muchas de estas canciones fueron escritas al hilo de los acontecimientos. Tienen el valor de la inmediatez y la riqueza de esa inmediatez porque se convirtieron en elementos de transmisión de momentos históricos, trascendentales. Adoptan siempre una visión seccionada o sectaria, perdonen, sectaria y fragmentada. Dependiendo de dónde nos estemos colocando, así vamos a dar la versión de los hechos, pero bueno, eso sucede hoy en día en la política, así que no nos tenemos que extrañar mucho. La música que las acompaña siempre es sencilla en su concepto y en su melodía. Se busca que sea fácilmente memorizable. Por eso se utilizan otro tipo de canciones populares o de danzas que ya son muy conocidas para que solo haya que incorporar el texto. Predomina el valor del texto frente a la música. No hay una intencionalidad de buscar la valía artística ni en la música ni en el texto en el que predomina la carga semántica. A pesar de ello, y a pesar de todo este mundo en el que no podemos pensar en grandísimas obras artísticas, pero hay auténticas joyas que merece la pena escuchar, sirvieron como imagen política y símbolo del pueblo español frente a la invasión francesa, convirtiéndose en definitiva en un testimonio escrito y sonoro de primer orden. Y voy a ponerles ya el himno a la victoria para que así ya terminemos con música de Sor, el texto de Arriaza, una de las piezas fundamentales, en una versión de banda de música que he querido elegir esta versión porque tiene ese punto popular y quizás ese punto más enaltecido que algunas de las grabaciones que se han hecho que buscando el punto histórico están más preocupadas, digamos, porque aquello funcione desde esa óptica que no por lo que es pensar en unas canciones que lo que menos preocupaba realmente a la gente era que salieran afinadas y tremendamente bien, sino que el sentido de comunidad y el sentido de un ideario fuese colectivo y todo el mundo participase de ello en ese momento tan especial. ¡Gracias! 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 Bueno, con algunas licencias, ¿verdad? Que en la época no se darían así, pero este sentimiento de saltación sí quizás lo refleja la versión que hemos podido oír. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes en esta conferencia a la limón. Ahora me toca a mí hablar del asunto que concierne directamente a la exposición. Porque si de las palabras de la profesora Begoña Lolo habéis deducido fácilmente la importancia que tuvo la música como arma, un arma más en las guerras de la independencia, también es curioso que este breve periodo histórico de apenas seis años haya sido desde hace mucho tiempo resaltado por los investigadores literarios y musicales como el periodo que más zarzuelas o teatro lírico, porque hay también alguna ópera y hay más música, ha suscitado a lo largo del tiempo. Con una salvedad de la que personalmente me siento muy orgulloso, porque cuando hace apenas dos o tres años recibí una invitación para hablar de este asunto en un congreso de mi tierra, de la Academia de Extremadura, que tenemos nuestra sede en Trujillo, y celebramos un congreso sobre el hito de 1812, de la Constitución de Cádiz, pues empecé a investigar este asunto. Estos se manejaban entonces como entre 12 y 15, algunos incluso avanzaban, que puede que llegue a 20 zarzuelas, cuya acción transcurre durante la guerra de la independencia, desde el 2 de mayo, incluso alguna antes, los sucesos de Aranjuez, unos meses antes, que son ya prácticamente el pórtico de la guerra, hasta los años finales, hasta lo que podríamos llamar de una manera galdosiana, hasta el equipaje del rey José, hasta cuando ya se marchan los franceses derrotados definitivamente. Pero es que a lo largo de esta pequeña investigación que hice, para mi satisfacción personal, pues he añadido a estas 15, 18, 20 zarzuelas, pues en este momento estamos llegando a las 59, 60 zarzuelas. Y sé que hay más, sé que hay más porque hay que leerse muchos libretos para ver dónde transcurre la acción. No todos los libretos bélicos han transcurrido durante la guerra de la independencia. Ha habido, desgraciadamente, en España muchas guerras antes y en el siglo XIX, imagínense, las guerras carlistas, también han suscitado numerosas reflejos en nuestro teatro lírico. Pues bien, hoy quiero decir que esa premonición mía de que hay más zarzuelas y que se irán descubriendo poco a poco, pues gracias a una persona aquí presente, Beatriz Rodríguez, sé que hay una zarzuela más. Una zarzuela escrita por dos libretistas para mí muy desconocidos, Federico Parreño y José Ferrandi, pero con música de un compositor estupendamente conocido por todos, aunque nunca lo situaríamos en el mundo de la zarzuela, que es su padre, don Rafael Rodríguez Albert. Es una zarzuela estrenada, compuesta en 1928, estrenada en Alicante, en el Teatro Principal, en marzo de 1929. Y, en fin, me excuso otra vez delante de ella por no conocerla, porque no aparece en el catálogo, en el magnífico catálogo, pero publicado hace ya muchos años por Nieves Iglesias y un conjunto de colaboradores, entre los cuales veo aquí en la sala algunos, pero que hace muchísimos años. Y esto, curiosamente, esta zarzuela, que se llama, por cierto, El Invasor, episodio lírico dramático en un acto y tres cuadros, se añade, es la última que yo conozco, de la época del reinado de Alfonso XIII, en 1929, y se añade a otras dos que hay en este periodo de la dictadura de Primo de Rivera, lo que va de ayer a hoy, una zarzuela de Ramos Carrión y Emilio Ferraz, música de Jacinto Guerrero, lo componen dos sainetes, lo que va de ayer, Guerra de la Independencia, lo que va hoy, justo el momento en que se estrena la obra, que es del año 24. La Manola del Portillo está muy expuesta abajo, tanto los libretos como alguna de las partituras, de Emilio Carrere, García Pacheco y el maestro Luna, y El Invasor, esas son las tres zarzuelas ya del periodo final, y después, durante La República, solo conozco la fama del tartanero, también del maestro Guerrero, y ya en la época franquista, la canción del Terruño en el año 45. Es decir, desde aproximadamente el final de los años 40 del siglo XIX, que es cuando empieza la zarzuela moderna, hasta el principio de los años franquistas, que es cuando ya decae, sustituida por otros gustos del público, el cine, en fin, el fútbol y otras muchas cosas más, pues 60 aproximadamente, yo creo que hay alguna más, zarzuelas, cuya acción transcurre en algunos de estos seis años, desde el 2 de mayo hasta el final, la Batalla de Vitoria, etc., etc., es sin duda ninguna el periodo histórico mejor representado en la zarzuela. Y conste que hay muchísimas zarzuelas de tipo histórico, no todo es género chico, no todo es género costumbrista, los hay desde la prehistoria, pasando por la España romana, viriato, etc., etc., de tal manera que alguna vez he dicho que se podría hacer una historia de España a través de la zarzuela. Pero, reanudando el tema que hoy nos ha reunido, que es de alguna manera música y política, yo voy a hablar casi exclusivamente de una zarzuela. Está aproximadamente en el medio de todas estas 60 zarzuelas a lo largo de un siglo. Se estrenó el 20 de noviembre de 1886 en el Padreleño Teatro de Apolo, la catedral del género chico, aunque no el género chico porque es una zarzuela en dos actos y por lo tanto era imposible meterla en el engranaje del teatro por horas, que es lo que define el género chico. Y se subtitula Episodio Nacional, aquí el influjo de los episodios de don Benito Pérez de Caldós es manifiesto y no es la única, Episodio Nacional cómico, lírico, dramático en dos actos y nueve cuadros titulado simplemente Cádiz. Cádiz. Los tres autores, Javier de Burgos, el libro, y luego Federico Chueca y su tándem inevitable casi de Valverde Padre, don Joaquín Valverde Padre, para la música, vieron cómo inmediatamente se desgajó de la obra, como digo, es extensa y con muchos números musicales y muy melodiosos, muy bonitos, la mayoría de ellos, pues vieron cómo inmediatamente se desgajó de la obra y se hizo muy popular en bandas de música, en charangas incluso mucho más populares, por supuesto en arreglos de canto piano, de piano, de sesteto, de todo lo que ustedes quieran, en muchos formatos, un paso doble o marcha que se canta al final del primer acto, el llamado final primero de esta obra, Cádiz, aclamando la llegada de los voluntarios aragoneses que vienen a ayudar a los gaditanos que están en ese momento sitiados por los franceses, prácticamente por tierra y mar, y cuya letra dice así, me voy a permitir canturrear un poco porque no he traído como Begoña, que vivan los valientes que vienen a ayudar al pueblo gaditano que quiere pelear y todos con bravura, esclavos del honor, esclavos de los franceses no, como veíamos en una letra, pero del honor, esclavos del honor, juremos no rendirnos jamás al invasor. El próximo día, en el concierto del Ensamble de Madrid, Fernando Poblete, que está por aquí, nos va a traer una buena selección de Cádiz, de la zarzuela Cádiz, y podemos escuchar en versión de sexteto de Salón, es decir, quinteto de cuerda y piano, una versión absolutamente deliciosa que ellos han grabado ya, yo creo que dos o tres veces. Bien, diez años después del estreno de Cádiz y cuando ya estaba esta marcha desgajada completamente de la obra, se hizo muy, muy, muy popular, subía al Teatro Slava, también aquí en Madrid, una especie de homenaje, hasta yo diría que parodia, lo cual era un género muy zarzuelero, cuando una obra tenía mucho éxito, inmediatamente una parodia, algunas muy graciosas, por ejemplo, se llamó Loengrín, el caballero del cisne, el zarzuelo, y se convertía inmediatamente Lorenzín, el camarero del cine, y cosas así, disparates absolutos inenarrables. Pues hubo una especie de parodia, homenaje al mismo tiempo, que se llamó ya definitivamente La Marcha de Cádiz. Es el título de esta segunda zarzuela, música de los maestros Valverde e Hijo, Quinito Valverde, y Estellés con libro de Celso Lucio y Enrique García Álvarez. Y fue estrenada en 1896, como digo, diez años después, y está ambientada en esta época de los años finales del siglo, y narra los apuros de un alcalde de pueblo que está buscando durante toda obra recursos económicos y también técnicos, una orquesta en definitiva que en las fiestas del pueblo haga sonar la célebre Marcha de Cádiz de la original. Y las palabras finales de esta pequeña obra, La Marcha de Cádiz, y esta sí que ya es género chico, en un acto, las palabras finales de captación de la benevolencia del público lo dice con total claridad. La Marcha aquí terminó, si no te parece mal, le dice al público, aplaude, lo pido yo, por el himno nacional. Se estaba, esta charanga se estaba convirtiendo en un segundo himno nacional, de tal manera que un importante diario madrileño, El Imparcial, convocó un concurso para premiar una nueva letra que, claro, la letra original no convenía para esta nueva función. Y con letra o sin letra, con la primitiva o con la que se premió o con alguna otra que alguien se inventaba, fue masivamente utilizado precisamente en los años de la guerra de Cuba y de la pérdida definitiva de las colonias como símbolo, yo diría, de un patriotismo excesivamente conservador o excesivamente patriotero, de patrioterismo en definitiva. Podemos y debemos, yo creo, preguntarnos qué ha quedado de todo este repertorio de las 60 zarzuelas que más o menos giran alrededor de la guerra de la independencia. Desgraciadamente, como en toda la zarzuela, el repertorio es lo que ha quedado y lo que se pone habitualmente sin necesidad de que sean centenarios o decir, de que no haya pretexto ninguno porque el público lo quiere. Pues desgraciadamente aquí también tenemos un repertorio muy escaso. A veces se repone la viejecita del maestro Fernández Caballero pero es una zarzuela que transcurre en Madrid en 1812 aproximadamente y que solo tiene la guerra como un decorado, como un decorado de época para que nos situemos más o menos. Pero los soldados allí no pelean, los soldados están todo el tiempo bailando a botas y valses y ligando con las con las señoras que se dejan. También se escucha la obertura del tambor de Granaderos, una de las piezas maravillosas del maestro Chapí y claro, la marcha de Cádiz, este final del acto primero que entusiasmó tanto a sus espectadores que casi, casi, como digo, se convirtió en himno nacional. Así lo describe muchos años después Deleito y Piñuela en su origen y apogeo del género chico que sobra todavía de necesaria consulta. C, quizá, no se haya compuesto pasodoble alguno más brioso, más marcial, más cálido para exaltar el sentimiento patriótico de un pueblo en armas. La presentación del número era de efecto graduado y sorprendente. Los primeros acordes se oían lejanos y en un progresivo crescendo de orquesta iban percibiéndose la aproximación de las tropas de voluntarios aragoneses y en el fondo a lo alto de un fuerte dondeaba una bandera española. El momento musical del Viva España que ahí se exclama y se... era emocionante para que no tuviese del todo adormecidas las fibras patrióticas. En 1898 cuando la guerra con los Estados Unidos exaltó la fiebre españolista se trató de convertir aquella pieza la marcha de Cádiz en himno nacional. El imparcial etcétera. Nos cuenta lo que ya sabemos. Parecidos elogios se pueden explicar en otra obra de referencia la ya clásica sobre el teatro Apolo de Ruiz Alvenir Chispero como seudónimo aunque se limita a constatar el triunfo pero sin aludir a estas consecuencias patrióticas. El éxito fue clamoroso el libro gustó mucho la música muchísimo más el desfile final del primer acto con la briosísima marcha de Cádiz que luego fue histórica en los anales españoles puso al público en pie etcétera. Es decir que desde la misma noche del estreno pero luego se separó de la zarzuela y tuvo una vida prácticamente independiente. Pero claro tanto Deleito y Piñuela como Chispero Ruiz Alvenir escriben y publican sus preciosísimas páginas muchos años a muchos años de distancia de los acontecimientos. Mucho antes y es lo que voy a repasar con ustedes las gentes alrededor del 98 de la generación del 98 tanto si lo eran como si no pero alrededor de estas fechas ya habían puesto tierra por medio y no se enardecían como el público normal y corriente con la marcha de Cádiz. Precisamente la pusieron como ejemplo de lo que no debería ser el patriotismo. He aquí un temprano testimonio de Antonio Machado quien escribe el artículo Nuestro patriotismo y la marcha de Cádiz que lo he elegido yo como título en homenaje a don Antonio el 2 de mayo de 1908 cuando se cumplía exactamente un siglo del comienzo de la guerra en un periódico de Soria es un artículo que pasó absolutamente desapercibido en su momento y que solo los investigadores de don Antonio Machado muchos años después lo han resucitado y lo han incorporado y se puede leer perfectamente en sus obras completas sin ninguna dificultad. Dice don Antonio los últimos años de vida española han cambiado en 1908 los últimos años de vida española han cambiado profundamente nuestra psicología acabamos de cosechar muy amargos frutos y el recuerdo del reciente desastre nacional surge en nuestro espíritu como una nube negra que nos vela el épico sol de otros días comenzamos a despertar y a mirar en torno nuestro acaso el golpe recibido nos pondrá en contacto con nuestra conciencia por lo pronto nuestro patriotismo ha cambiado de rumbo y de cauce sabemos que no se puede vivir ni del esfuerzo ni de la virtud ni de la fortuna de nuestros abuelos que la vida misma parasitaria no puede nutrirse de cosa tan inconsciente como el recuerdo etcétera etcétera hoy que removemos las nobles cenizas de los héroes de 1808 rindamosle el homenaje serio y respetuoso que merecen ellos conservaron a costa de su sangre la tierra que hoy debemos labrar no insultemos su memoria con vanidosas fanfarronadas ni hagamos surgir aquella profunda inconsciencia que al son de la marcha de Cádiz que al son de la marcha de Cádiz nos llevó a perder nuestras colonias convencidos de que sabemos morir y ya es saber dice don Antonio procuremos ahora aprender a vivir si hemos de conservar lo poco que aún tenemos muy bien lo que me propongo mostrarles es que estas palabras absolutamente maravillosas de don Antonio Machado ya eran viejas cuando las escribió que hay como mínimo ocho o diez escritores españoles que al son de la marcha de Cádiz hicieron exactamente de otras maneras con otros objetivos y probablemente con otros matices hicieron también una crítica muy severa al patriotismo que esta marcha casi inevitablemente propiciaba y propugnaba suele olvidarse por ejemplo que el primero y hasta por tres veces o cuatro que yo sepa en los paliques que publicaba en la prensa diaria de Madrid en 1898 es decir diez años antes del artículo de don Antonio Machado Leopoldo Alas Clarín me estoy refiriendo al gran asturiano ya utiliza esta imagen de la marcha de Cádiz con absoluta facilidad y con el mismo tono crítico de rechazar un patriotismo inadecuado pero como afortunadamente disponemos ya hasta de dos o tres colecciones completas de artículos de los artículos de don Antonio Machado simplemente les digo busquen en el año 98 y encontrarán estas tres sorprendentes afirmaciones pero también un joven Blasco Ibáñez en aquel momento terriblemente ácrata e incluso revolucionario de la más extrema izquierda también también en artículos periodísticos en el diario Pueblo que él había fundado en mayo de 1898 y en enero de 1899 es decir cuando estaban ocurriendo los sangrientos episodios de Cavite de Cuba y de Filipinas y la vuelta de aquellos voluntarios que marcharon tan airosamente al son de la marcha de Cádiz y que volvían sin que nadie les hiciera caso lisiados y hechos unas verdaderas piltrafas pues ya dos veces que yo sepa y también en un escrito muy posterior ya de finales del reinado de 25 26 cuando comenzaba la dictadura de Primo de Rivera y también es un artículo antimonárquico de una esa luego si nos da tiempo le leeré algunos párrafos para que no tengan que creer solo en mi palabra Ramiro de Maestu también en un libro que publica en 1899 como ven don Antonio Machado no hacía más que recoger una cosa que debía haber ya leído en algún en algún en alguna alguna vez ¿no? un libro que se llama Hacia otra España y lo volvería a repetir también en 1913 en otro artículo donde afirma que la marcha de Cádiz era un vals extranjero trocado en paso doble me he propuesto cuando tenga algún tiempo y si no se lo brindo a alguno de mis colegas que persiga ese origen de vals extranjero porque a mí no me no me no me no me suena pero cuando alguien lo dice con tanta rotundidad es posible que lo que lo que lo sea Rubén Darío Rubén Darío pero no como poeta viene a España a hacer entre otras cosas crónicas de lo que está viendo en la calle de la realidad española para un periódico de Buenos Aires creo que es la nación y las recopila luego en un libro que se titula España Contemporánea y que se edita en Madrid en 1901 pero las crónicas están escritas en 1899 y entre ellas la del carnaval con la charanga de la marcha de Cádiz inevitablemente ligada al desastre a cómo vienen esas personas Andrés Ovejero que era entonces un joven periodista que luego sería profesor de la Universidad Central e incluso académico de Días Artes en San Fernando en la sección de escultura es un ejemplo de cómo un joven revolucionario pues poco a poco va cambiando y acaba siendo un académico muy conservador por cierto ya en los años franquistas no hubo ninguna represalia pues Andrés Ovejero en una edición espléndida que se hizo del famoso libro de Joaquín Costa oligarquía y caciquismo una edición donde no solo se daba una buena versión de la obra con algunos añadidos del propio autor sino que una serie muy numerosa de simpatizantes de don Joaquín Costa comentaban la obra y añadían cosas pues en este artículo de Ovejero a la edición de oligarquía y caciquismo podemos volver otra vez y estamos todavía en 1902 repito que Machado lo hace en 1908 otro poeta americano el colombiano no es tan famoso como Rubén Darío pero el colombiano más grillo o grillo como quieran también la había citado como música revolucionaria refiriéndose además a la guerra de los 30 años perdón de los 3 años pero es una guerra colombiana es una guerra ya decimonónica pero introduce en este libro de la guerra de los 3 años o de los 1000 días como quieren en su libro crónica emociones de la guerra de 1903 también hay un periódico un periódico mexicano donde curiosamente en una serie de como de aforismos o de noticias cortas de lo que está ocurriendo en el mundo de ellos en el mundo mexicano empieza a introducir imágenes de zarzuela debía ser muy zarzuelero el redactor del periódico y además eso prueba que la zarzuela viajaba por Hispanoamérica sobre todo en Cuba en México Venezuela Chile y Argentina a los puntos digamos fuertes con la misma naturalidad que por toda la península y utiliza también la imagen de la marcha de Cádiz pero con un sentido mucho más positivo igual que Grillo es decir para ellos ha perdido esa connotación de patrioterismo conservador o patrioterismo de derechas si ustedes me admiten la reducción y allí lo ven de otra manera bien otro escritor Silberio Lanza lo haría por primera vez que yo sepa en una novela una novela lo otro eran digamos escritos ensayos o escritos periodísticos pero esta es una novela la reedición de Santiago sólo conozco la edición de 1907 pero es una segunda edición supongo que hay una primera edición bueno pues vamos a ver para fijar exactamente la fecha pero ya no es tan interesante porque ya hay como veis cinco, seis, siete antecedentes de utilización de la marcha de Cádiz con esta connotación y el mismo año 1907 escribía un ensayo verdaderamente bilioso el bilioso Luis Bonafú otro americano hispanoamericano que estuvo aquí en España y también lo marchó a París la polémica que tiene con Clarín respecto a los antecedentes de la regenta es en fin causó verdadera sensación por los hachazos tremendos que se dieron el uno al otro porque fueron eran dos maravillosos escritores pues Bonafú precisamente he dicho he citado el adjetivo bilioso porque lo era pero es que el libro donde habla de la marcha de Cádiz como símbolo del desastre se llama precisamente Bilis Bilis y dos años después Alejandro Saba que es otro escritor muy interesante de esta época describiendo la juventud española contemporánea se retrotrae a marzo de 1898 es decir cuando estaba ocurriendo de verdad la tragedia habla de la vuelta de los mismos soldados calzón de las charangas emborracheadas por el himno de Cádiz habían partido a la guerra y esta charanga por cierto colea durante durante mucho tiempo abriel anistal por ejemplo la saca a relucir hablando del destierro de un amuno pero ya estamos en los años 20 valle en clan hace sonar en uno de sus esperpentos un organillo donde oh que casualidad lo que suena es la marcha de Cádiz no otra no otra no otra cosa y bueno y los historiadores y los ensayistas lo están haciendo hasta hoy hasta hoy mismo en toda la literatura que ha que ha surgido alrededor del del bicentenario del 2008 pues se habla muchísimas veces de la de la marcha de Cádiz pero casi siempre atribuyendo la invención de la imagen Antonio Machado es decir ignorando todos los antecedentes y solo les he expuesto algunos por ejemplo Blasco Ibáñez este joven periodista verdaderamente tremendo en estos años en mayo de 1898 en este diario pueblo que había fundado él mismo la época no puede ser más oportuna por eso somos el primer pueblo del mundo por eso alcanzaremos triunfos nunca vistos por la historia porque el patriotismo es aquí mucha marcha de Cádiz y mueran los yanquis que están a tres mil leguas de distancia es muy fácil decir mueran los yanquis en la gran vía o en la puerta del sol pero donde hay que decirlo es en la manigua cubana y allí esperar en enero de 1899 es decir apenas unos unos meses después esos infelices que regresan a la península enflaquecidos bronceados por el sol tropical con los ojos brillantes por la fiebre y las enjutas carnes forradas de rayadillo hábito de la gran orden mendicante del sacrificio anónimo son más españoles que todos nosotros pues su amor a la patria lo han demostrado con hechos no con vociferaciones de café y berridos a coro entonando la marcha de Cádiz etcétera 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 por supuesto como les digo como les decía antes también en libros posteriores Blasco Ibáñez utiliza la utiliza la imagen por ejemplo Rámido de Maectu en hacia otra España un libro publicado en Bilbao en 1899 para acometer tamaña empresa no son partidos la de la regeneración española para acometer tamaña empresa no son partidos políticos ni sentimentalismos literarios ni ideales democráticos ni tradiciones de orden ni estados constituyentes ni épocas gloriosas ni marchas de Cádiz ni profesores de humanidades ni varones ilustres ni probos lo que se necesita sino bancos agrícolas sindicatos capitalistas ruda concurrencia brutal lucha ponerse a trabajar en definitiva no 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 berrear paso dobles no Rubén en esta crónica de Rubén Darío en esta crónica de del carnaval madrileño fechada escrita en febrero de 1899 aunque publicada en libro dos años dos años después bueno se refiere a las calles madrileñas a las ganas de divertirse que tiene el pueblo en febrero del 99 al entierro de la sardina etcétera 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 y dice la mascarada en cuestión hay una una serie de máscaras que pasan casi en procesión por la calle la mascarada en cuestión era de un pintoresco bufo trágico indiscutible la caricatura de los políticos del desastre las ollas del presupuesto por incensarios Meco es un personaje como una especie de muñeco camino del cementerio y tras la lúgubre mojiganga una murga trompeteando a todo pulmón la marcha de Cádiz es decir si no es un modo de divertirse con reflejos líbidos a lo poe y si en ese carnaval no ha habido sino la mascarada de la muerte roja la mascarada de la muerte negra en fin acostumbrados al Rubén Darío modernista del les aconsejo lean este libro y verán a un prosista verdaderamente fantástico este periódico mexicano al que antes me refería se llama y al título indica un poco por donde van los tiros el alacrán es decir picoteaba quedaba quedaba muy gusto por cierto hay una edición prácticamente completa en la hemeroteca municipal de Madrid por si alguien está interesado dice no olvidemos que aquí como en la marcha de Cádiz le mandan a un periodista a la cárcel con corazón y todo es decir no no se meta usted mucho con el poder que bueno y así podíamos podíamos ir repasando todos y cada uno de los de los nombres que les he dicho por ejemplo Andrés Ovejero que luego sería académico de Bellas Artes en los años 40 pero aquí era un joven periodista muy 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 puntero por supuesto republicano y antimonárquico feroz independientemente de eso es decir la independencia del público ante el desmembramiento del territorio de la nación porque algunos lo vieron como un desmembramiento no sólo que se perdieron colonias sino que el país perdió parte de sí mismo independientemente de eso se está operando en este comienzo del siglo XX el mismo fenómeno que se obró en los comienzos del XIX en que la juventud intelectual sintió ansia de salir al extranjero y hacerse inglesa o francesa por el espíritu fuera de nosotros ese patriotismo barato de percalina y marcha de Cádiz fuera de nosotros ese patriotismo barato de percalina y marcha de Cádiz hay que decir la verdad sin rodeos y a cara descubierta en España no se puede vivir la vida intelectual tenemos que vivirla fuera de España así que como ven la marcha de Cádiz sirve para un roto y para un descosido pero yo creo que no hay fragmento de zarzuela que haya sido utilizado con tanta intensidad y por gente tan distinta muchos hispanoamericanos como estamos viendo que se acercaron a España o sin acercarse y no conozco al menos otro que haya sido utilizado de una manera tan vehemente no les he mostrado documentos como mi querida Begoña porque lo que quiero es que los vean están abajo están abajo en la exposición supongo que los han visto pues ahora quizá con más con más interés y los que me conocen saben que utilizo muy poco esos aparatos y en cambio que me gusta mucho cantar y por eso les canté les canté antes la marcha de Cádiz bueno si alguno está interesado en ver lo que dijeron en fin Silverio Lanza Luis Bonafú todos los que he nombrado y algunos más pues con mucho gusto ahora en el coloquio si ustedes quieren hacerlo pues lo busco y se lo leo nada más muchas gracias no sé si es costumbre o no si ustedes quieren preguntar algo a doña Begoña con mucho gusto les va a responder bueno os parece que les hemos dejado muy convencidas muchas gracias otra vez y levantamos muy bien gracias muchas gracias gracias muchas gracias Gracias. Gracias. Gracias.